Funky, por primera vez en La Matanza El número uno del reggaetón cristiano Abre su gira en Argentina Con un show imperdible Funky, en el complejo Remanente Santo Avenida Juan Manuel de Rosas, 19.945 Ruta 3, kilómetro 35 Viernes, 8 de mayo, 19.30 horas Todo el reggaetón en una sola noche Entradas anticipadas en las principales librerías Populares, 35 pesos Preferenciales, 50 pesos Invita el Decodificador Magazine Organiza MPB Entertainment